La idea original fue de Cristian, mi hermano, que es un enloquecido de la carne, básicamente, y de la cría. Así que fue a partir de la edición anterior del Masticar, que hicimos esta hamburguesa con la carne de Brangus. Y la verdad, la verdad que sorprendió un poco. Primero porque el sabor está muy bueno, si bien siempre hay alguna que otra hamburguesa, para mí en la edición anterior ya se dio, es como que marcó una línea entre la carne premium buena y lo que es el resto de los puestos. Así que bueno, surgió de eso, de la idea de mi hermano, de hacer algo distinto y trabajar también con los productores más directos, que está bueno. Debo confesarte que la receta es de mi hermano, pero ha hecho muchas pruebas, sobre todo por dos lados. Una por el sistema del sabor y el otro un tema de logística, porque no es que van 10 hamburguesas, son miles de hamburguesas que se venden por día. Entonces eso también altera un poco de cómo es la producción de eso para que funcione. Pero para que te des una idea, las hamburguesas las hacemos bien temprano a la mañana, el pan se hornea a la mañana, con lo cual eso también hace alguna diferencia y se cocina en el momento. La verdad que la edición anterior, la Brangus, como le decíamos en ese momento, estuvo muy bien. Mucha aceptación de la gente, la gente también mucho preguntando qué es Brangus, porque hay mucha gente que no sabe. Entonces le explicamos un poco la raza y eso estuvo muy bien. Y este año, bueno, seguimos con la misma idea, cambiamos uno de los platos y con la Brangus, Cristian le cambió un poco la fórmula y los ingredientes. Y por ahora, que ayer arrancamos, está muy bien, así que supongo que va a ir muy bien. Todo lo que sea carne certificada y que tiene un trabajo atrás de genética y todo, creo que a todos los cocineros le suman, porque es algo que ya está más cuidado y no es que uno compra como cualquier cosa. Y en el paladar te das cuenta que es algo que es distinto, así que eso está muy bueno.